En este mes de septiembre, conmemoramos cuatro años de haber firmado nuestro compromiso con los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, una alianza internacional con el sistema financiero mundial. El objetivo de este acuerdo es potenciar la ayuda de la banca a las economías de los países en su transición hacia un modelo bajo en carbono, alineando las iniciativas de negocio a los objetivos de desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Como muestra de nuestro compromiso, durante este tiempo hemos logrado grandes avances y trabajamos arduamente para seguir cumpliendo las metas que queremos alcanzar para el año 2030. Los desafíos y retos de la región y del mundo son muchos y el rol de la banca responsable es fundamental para superarlos. En este camino en el que estamos, seguimos ampliando nuestra visión sostenible con la incorporación como miembros de la PICAF, Partnership for Carbon Accounting Financials. Esta es una alianza de contabilidad del carbono en el sector financiero y ayuda a las instituciones financieras a evaluar y divulgar los gases de efecto invernadero, las emisiones de la cartera de préstamos y las inversiones. De este modo, seguiremos agregando valor a la sociedad, aportando nuevas vías para continuar avanzando hacia un país con menores emisiones contaminantes. Nuestro propósito corporativo es ser un agente catalizador para promover el desarrollo sostenible en nuestra nación en el plano económico, social, institucional y medioambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!